Bueno, mi gente, ¿cómo están? Por aquí estamos. Súper contento de la reacción a mi programa. Mucha gente le ha encantado. Obviamente los haters. ¿Qué iban a decir los haters? Sería muy raro que los haters dijeran algo contrario a su manera de crecer y de mensaje. Eh, mi gente de Tolontu, ¿cómo están? Marilín Arias, un beso, un abrazo para toda la gente bonita que me siguen. Nati, ¿cómo andas, mi amor? Que ayer fue tu cumpleaños. Felicidades. Atrasadas, lo tuve todo el tiempo, te tuve en cuenta todo el día. Pero, bueno, suerte que yo te había mandado un saludo el día antes. Dice, mira qué bonito. Ibis Armas me dice, de Semen me encantó el programa. Gracias, gracias, gracias. Hola, Nati. Feliz cumple, Nati, te dice Ceci por aquí. Dice, qué bonito esto aquí. Dice Brian Medina, de Semen, vi tu programa. Me gustó el tema con Mr. Haka cuando sale el tema. ¿Cuándo sale el tema con Haka? Bueno, en realidad es un tema de Haka que yo hacía rato que lo había escuchado. Y me dio mucha alegría y mucho placer que lo hicieran. Pero más placer me da que haya tanta gente celebrando el programa. Muchas gracias porque verdaderamente es lo que más significa para mí y lo que más disfruto. Que le guste a la gente. Pronto vamos a tener un programa desde La Habana, Cuba. Desde La Habana, Cuba vamos a tener un programa, vamos a tener muchísimos invitados. Obviamente de las canciones que van a salir ahora. Así que probablemente mis invitados sean Ayla, Alex Duval, Cuba Libre. Y bueno, y el 20, el 20 tenemos pautado a hacer uno en Miami. Y vamos a tener a Boris Larramendi. Ya bueno, ya lo invité. Como cada viernes, el Boris va a estar ahí. Vamos a intentar tener también a Banito, caballero, de Habana abierta. Y bueno, en fin. Están la gente por ahí hablando de que si Ardo me tiró, que si Ardo, caballero. Es una pena que esas cosas ocurran. Mire, me encantó lo que escribió Adrián Fernández. Tengo que darte las gracias, compadre. Tú sabes cuando las cosas son justas. Verdaderamente te tengo que agradecer. Porque lo que tú estás diciendo tiene muchísimo sentido. Es verdad que mucha gente vino, llegó a los Estados Unidos. Escapando del odio y ahora odian más. En realidad, cuando los Ardo, cuando Ardo en realidad llegó a los Estados Unidos. Que llegaron a Miami. Yo fui una de las personas que siempre me brindé y que siempre estuve ahí. Muchos saben que estoy diciendo la verdad. Yo estuve ahí apoyándolo. Hablando bien de él y del trabajo que hacían. En todos los momentos. Pero bueno, no será ni el primero ni el último. Que no me van a decir las cosas que. Pero bueno, los que estuvieron. Que al final ni sé si lo firmaron o no. Pero yo cuando me tocó hablar bien de él. Que son cosas que son muy importantes a la hora de que alguien. Pero bueno, parece que de eso hace muchísimo tiempo. Y yo ya ni sabía que estaban. Para mí que se estaba dedicando a otra cosa. Porque yo no lo veía envuelto en el mundo de la música. No lo veo. No veo que hagan conciertos. No veo que hagan nada. Entonces parece que. La. La inactividad lo ha hecho ponerse parte de. De los haters. Y además. Justamente en este momento. Creo que se están perdiendo. La. Se están perdiendo. Todo lo que está saliendo. Del líder de los haters. Que están perdiendo. Es impresionante mi gente. Yo ni sabía. Cuando estoy mirando esas cosas. Estoy diciendo. Que cosa es esto. Que depravación. Dios mío. Que cantidad de cosas. Es que el problema. Que cuando. Cuando ustedes ven que alguien. Bueno. Es así. En esas maneras absurdas de atacar. Que tienen varias gente. Ahí está. El punto débil. Ahí siempre está el punto débil. Y la manera en la que la persona ataca. Esa morbosidad. Para atacar. Y esa. Esa. Agresividad. Ese bullying. Todo el tiempo. Bueno. Es el punto de ahí. Porque ahora han salido. Todas las fotos de esa persona. Justo. En los lugares donde decían. Que no había que ir. Y esa foto es ahora. ¿Dónde está la foto? Increíble. Increíble ¿no? Y todas las cosas. Que están saliendo por ahí. Que me imagino. Que ustedes la. Bueno. Si es Vito el Libre. El Antiano. Toda esa gente. Cuando se encuentren con él. Es que. Eso es lo que da. Están siguiendo. Al primerito. Que aparece. Por ahí. Haciéndose el líder. Eso es lo que da. Andar de Capitán Cebollita. Al final. Eh. Andar de Capitán Cebollita. Al final. Imagínense ustedes. Ven acá. Que va a ser Lardo. Y. Y si vieron el libro. Con esas fotos. Y esas cosas. Que están saliendo ahora. Todas esas acusaciones. Que le están saliendo. A esas personas. Que van a ser. Eh. Ven acá. Pero ustedes no eran. Los que decían. Que. Que. Que allá también eran malos. Que la gente de Miami. No servía. Y que. Usted no eran lo que decían. Eso en sus canciones. No decían eso. Sí. Decían eso. Eh. Tú que estabas metido. En el mundo del rap. Y eso. Sí. Siempre. Que la gente. De Miami. Que ni aquí ni allá. Que todo era malo. Que toda esa gente era. Lo peor. No sé ahora. No sé ahora. El cambio ahora. Y cuando llegaron a dar al aeropuerto. ¿Qué fue lo que les pasó? Ya. Cuando le pusieron los micrófonos. Para acabar las cosas de Cuba. Se quedaron cagando. Dijeron que no. No, no. De Cuba no se habla. No, no, no. Y siguieron caminando. Y fueron repudiados. Y fueron. Dijeron miles de cosas. Le dijeron que eran deje de dos. Le dijeron que eran comunistas. Y yo diciendo. Mira compadre. Con lo talentosos que son esos muchachos. Como lo atacan. Y ahora ellos son los que me están diciendo a mí. Sedrita. Pero bueno. Oye hay que tener vergüenza. Mi hermano. La verdad que. La dignidad. Para uno. No vale nada. Silvito el libre compadre. Es una gran pena. Bro. Que bueno. Eres hijo de. De Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez. Es. Eh. Para mí. El cantautor. Más grande. Que ha existido. En la historia. El de la música hispana. El tipo más grande que ha existido. El papá. Vaya. Estaba. Con todo respeto. Estaba Pablo Mirané. Está Serrat. Está Sabina. Que son unos monstruos. Santiago Feliu. Pero Silvio. Tu padre. El papá. El. De las letras. Es o no es. Dios de las letras. Sin embargo. Mi hermano. Usted es el rapero. Más malo que existe. En el planeta tierra. No hay un rapero más malo que. Usted no tiene absolutamente ningún tipo de talento. Yo no sé cómo se le ocurre. Intentar. Verdaderamente. Ningún tipo de talento tiene usted. Pero bueno. Esto es. Eh. Es lo que hay mi gente. Y bueno. Por alguna razón. Ustedes me hicieron esa canción. Debe ser que. Debe ser que estoy. Eh. Eso como decía. Como decía Neruda. Cuando pueda llenar. Un. Un cofre. Con. Todas las cosas que la gente escribe. Vengo sobre ti. Con todos los haters. Con todo lo que. El contenido de los haters. Entonces que eres famoso. Y bueno. Si ustedes me hicieron una canción. Es porque. Eh. Parece que. Eh. Me ha hecho demasiado famoso. Eh. Dice que no existe mala prensa. Sigan haciéndome canciones. Yo si a ustedes no les voy a hacer ninguna canción. Porque. De verdad que no. No se la merece. Y ustedes estaban. Bueno. Todavía siguen estando en el hueco. Esa cancioncita que me hicieron. No lo va a salir de. No lo va a sacar de hueco. Pero yo de todas maneras. De aquí un tiempo. Yo no lo voy a oír ni nada de eso. Porque. Yo. Eh. En el caso de. Ardo tiene. Sí. Es un tipo. Con talento. Pero tiene mucho más envidia que talento. Entonces cuando yo veo que hay más envidia que talento. Yo no respeto. Ah. Ya dejo de respetar al artista. Eso por una parte. Pero de todas maneras. Yo voy a hacer un estudio. Y voy a mirar. De aquí a un tiempo. No ahora. Fíjense. Cuántas vistas tiene. Cuánta gente ha visitado esa canción. Miren. Lo peor que ustedes han hecho. Es ponerse. De. Del lado. De los haters. De la gente que odia. Sin motivos ninguno. Entienden. Nosotros. Es así. Por eso es que. Por eso que los reguetoneros. Y los reparteros. Si los van a ver la gente. Por eso si. Hay un cubatunazo. Y ustedes no participan. No los llaman para nada de eso. Entienden. Y por eso el otro por allá. Se queja de los artistas. Que van al cubatunazo. Porque. Verdaderamente. No saben. No saben. Decirle. A un hermano. Oye. Te felicito mi hermano. Por haberlo. Yendo al cubatunazo. A esos que. Que hay muchachitos. De la casa de cigarro. ¿Cómo se llama? El camel. El camel. El camel ese. Ese. Toda esa gente que tú estás repudiando. Y toda esa gente de la que tú estás quejando. Son artistas que son mucho más grandes que tú todos. Por eso están ahí. Por eso han llegado a donde tienen que llegar. Y yo los felicito. Felicito al cubatunazo. Felicito a toda esa. Esa actividad. Que hace que el talento de los jóvenes cubanos. Felicito a todos. Felicito a todos. Felicito a todos. Felicito a todos. cuando les encuentro los programitas donde usted